Huecaipuro fue el primer indígena que decidió levantar su flecha en contra de la conquista española. Y Huecaipuro para nosotros los colonos indígenas es un gran líder. En su juventud luchó tanto que lo querían colonizar, pero él con su lucha, con su fuerza de hombre guerrero, él no se dejó. Él para nosotros no está muerto, él sigue visible en nuestro corazón. Cada día Huecaipuro nos inspira en cada uno de los espacios en los que nos encontramos, porque nos demuestra que nosotros debemos defender ante todo nuestra identidad, nuestro territorio, nuestra cultura. El ser indígena no es solamente tener rasgos físicos indígenas, el ser indígena va más allá de eso. Es tener una identidad propia y defender nuestros espacios donde nos dejamos que destruyan. Huecaipuro vivo.